Dime cuál será la excusa para hoy, ya no quiero discutir, tal vez no, ahora tendrás que aceptar que fue mejor, el orgullo pudo más caer el corazón. Dime cuál será la excusa para hoy, ya no quiero discutir, tal vez no, ahora vete ya, con quien quieras, con quien puedas, no me quiero dar más vueltas al corazón, ya no hagan ni tú y yo, ahora vete ya, yo me quiero más sonrisa, te regalo más mentiras, no, 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 ahora vete ya, con quien quieras, con quien puedas, a la próxima te esperas, por favor, y el que aprendas fue yo, a darlo todo por mí. Ahora tienes que pedir por mí, perdón, aunque es tarde y lo agradezco, pero no, ahora vas a recordar en soledad, a esas tardes que mi amiga volverá. Para la próxima, asegúrate de dar más, tengo que piar, la verdad tendrá que ser, tu mejor compañía, y ahora vete ya, yo me quedo junto a mi vida, te regalo la ironía, cálmate, ves, ahora vete ya, con quien quieras, con quien puedas, no me quiero dar más vueltas, se acabó, con quien quieras, tú y yo, ahora vete ya, yo me quedo con la sonrisa, te regalo las mentiras, no caben en mí, ahora vete ya, con quien quieras, con quien puedas, a la próxima te esperas, por favor, y ya que aprendas como yo, a darlo todo por amor.